Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video, pero antes de empezar, yo sé que ustedes se están preguntando por qué casi no estoy subiendo video como lo hacía antes en el canal. Y lo que le quiero decir es que ya no tengo el tiempo que tenía antes para dedicarle a subir video diarios prácticamente al canal. Así que voy a tratar de hacer lo posible de mostrarle más videos como este sobre Twix y cosas como esta sobre el GeoBray Noticias. Pero recuérdense que, como les dije, no tengo mucho tiempo de estar haciendo videos como antes. Así que en este video les voy a mostrar los Twix que estoy utilizando actualmente en mi iPhone XS más con el GeoBray de Quimera. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Sé que muchos me van a preguntar cómo se puede hacer el GeoBray en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Bueno, en la descripción estará un video, un link en la cual les muestro cómo pueden hacer el GeoBray a los iPhone XR, XS y XS más, que es el que voy a utilizar en este momento y lo tengo en iOS 12.1.2. Así que vámonos, ajuste rápidamente. Si quieren este tema, le voy a dejar el nombre aquí debajo en la descripción en la cual ustedes lo pueden adquirir. No es gratis, así que no le voy a proveer ningún link. Así que vámonos, ajuste, donde le voy a mostrar el primer Twix que nunca lo dejo de instalar en mi dispositivo. Vereser y todavía no está funcionando perfectamente bien, como les dije, pero lo tengo instalado. Y me permite tener la aplicación de ajuste de esta manera que me gusta bastante en el modo oscuro. Uno que nunca falta en mi dispositivo es BarEmoji porque me permite poner los emojis aquí debajo en el dispositivo. Esto es solamente para el iPhone X hasta el iPhone XS más. Uno que nunca falta es el Twix BioProtect porque este Twix me permite proteger todas mis aplicaciones con mi Face ID. Y también este Twix funciona para el dispositivo que tiene en Touch ID, no es solamente con Face ID. Como les dije, es para bloquear las aplicaciones y muchas cosas más. Como ven, están aquí todas las funciones que ustedes pueden utilizar con este Twix. Otro que siempre instalo en mi dispositivo cuando tengo GeoBray es Bossy 3. Como ustedes pueden ver, aquí están todos los ajustes que ustedes pueden configurar. Lo único que hace este Twix es poner los íconos donde ustedes quieran. Si yo deslizo de esta manera en la pantalla, me va a salir este pequeño menú en la cual yo puedo poner los íconos donde yo quiera en la pantalla. Como ustedes pueden ver, así de esta forma. Quizá ustedes no lo ven porque este es un tema negro, pero yo sé que conocen este Twix bastante. Se llama Bossy. El siguiente que le quiero mostrar es Call Bar. Este Twix nos permite llamar, hacer llamadas. Y cuando no entra una llamada en nuestro dispositivo, no nos interrumpe en lo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, ups, casi se me cae el dispositivo. Aquí me permite entrar a las llamadas. Puedo llamar directamente desde aquí sin necesidad de entrar a la aplicación de llamadas. Solamente aquí puedo seleccionar el contacto y ya puedo llamar directamente desde aquí. Y también puedo hacer llamada a mis favoritos de esta manera. Así que vámonos a ajustes para mostrarles todas las opciones que nosotros podemos configurar. Están todas estas que están aquí. Ustedes pueden ver, pueden configurar todas estas opciones si a ustedes les parece. Así que yo lo dejo por defecto como viene, pero hay bastantes opciones que ustedes pueden configurar. Con el siguiente que les voy a mostrar, que es especialmente para la aplicación de Instagram. Se llama Chroma Grand. Este lo único que hace es cambiar el color de la aplicación de Instagram. Como ustedes pueden ver, está en negro, pero ustedes pueden poner cualquier otro color que ustedes quieran. Si entramos aquí, ustedes seleccionan estos colores. Como ustedes pueden ver, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos que están aquí. El siguiente que les quiero mostrar es Crayola X. Es para la aplicación de Twitter. Aunque yo no lo tengo funcionando ahora mismo, o sea, no lo tengo activado. Es para personalizar la aplicación de Twitter. También si ustedes no me siguen en Twitter, les voy a dejar el link aquí debajo para que ustedes me sigan. Porque ahí siempre estoy posteando muchas cosas. Aunque no estoy muy activo últimamente, pero les recomiendo que me sigan ahí. El siguiente que les quiero mostrar es Eclipse. Este es un tuit que nos permite tener el modo oscuro en nuestro dispositivo. En todo lo que tiene que ver el sistema operativo nos permite tener el modo oscuro. No lo tengo activado ahora mismo porque tengo el tuit de Veresetting activado en el dispositivo. Esto es un tuit que a mí me ha gustado bastante porque me permite hacer varias funciones con el multitarea. O sea, te da un diseño diferente a lo que es el multitarea. Ustedes pueden ver que tiene dos modos. Está el modo que nosotros deslizamos de esta manera. Y después tenemos estas opciones cuando tenemos el multitarea abierto. Nos da todas estas opciones en las cuales podemos bloquear todas las aplicaciones. Podemos producir música, reproducir música. También podemos invocar lo que es el centro de control. Si le damos aquí, vamos a cerrar todas las aplicaciones. Y en la parte de arriba es para hacer un Red Spring en nuestro dispositivo. Así que lo voy a dejar así. No lo voy a quitar. Voy a seleccionar el siguiente modo y voy a utilizar y voy a gestionar lo que es el multitarea. Ustedes pueden ver que en la parte de abajo me pone lo que es el centro de control que yo lo puedo utilizar. A mí no me gusta esta opción. Me gusta esta. Creo que es más intuitivo. Así que ya aquí ustedes eligen lo que a ustedes les gusta. También tengo el tuit de Liberty. Live que este me permite poder utilizar las aplicaciones que detectan lo que es el GeoBray. Como las aplicaciones de banco, PayPal y todas esas cosas. Les recomiendo este tuit porque está funcionando en la mayoría de las aplicaciones en iOS 12. Notifica es un tuit especialmente para las notificaciones. Cuando nos llega una notificación en los íconos. Casi tumbo. Cuando nos llega una notificación podemos ver que nos pone un pequeño ícono en todas las notificaciones. De donde sea que venga. En cualquier aplicación nos pone este pequeño ícono en la parte de arriba de las notificaciones. Aquí en ajuste están todas las opciones que ustedes pueden configurar. Yo no les voy a mostrar nada de esto porque ustedes pueden ir y configurarlo a su manera. El siguiente que les voy a mostrar es Selection Plus. Este es especialmente para cuando nosotros copiamos algunas cosas en el dispositivo. Alguna URL, alguna palabra, lo que sea. Les voy a mostrar rápidamente en qué consiste. Si yo quiero copiar algo de esto que está aquí solamente selecciono y me saldrá este menú de esta manera. Cuando ustedes pueden seleccionarlo todo. Si le damos Seleccionar Todo y ustedes pueden ver que nos sale este menú donde quiera que nosotros lo tenemos. Nos van a salir esas tres opciones. Ustedes pueden ver que se ve mucho mejor que la que viene por defecto en el sistema operativo iOS. Y por último le quiero mostrar el tuit que tengo que es especialmente para quitar la molesta campana que nos sale aquí en el medio cuando nosotros estamos subiendo o bajando el volumen. Este es el tuit que yo utilizo para quitar esa molesta campana. Se llama Ultrasounds. Le voy a mostrar. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Ustedes pueden ver que en el lado me sale esta pequeña animación cuando yo estoy subiendo y bajando el volumen. Incluso yo lo puedo tocar. Puedo tocarlo así de esta manera para quitarlo. Ustedes pueden ver para ponerlo en silencio y para que suene también. Así que estos son todos los tuit que yo tengo en mi dispositivo. Mi iPhone XS más con el jailbreak de Quimera. Así que yo espero que este video le haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también déjenme saber qué video le gustaría ver más con mi iPhone XS más con jailbreak. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.